Dios bendiga a todos, quiero que disfruten la letra y el tono de este canto que hace varios años Dios nos dio a escribir. Has pensado que no tienes solución, ese problema que te hace desmaquinar, así te dice la palabra del Señor, que no hay nada imposible para Él. Ten paciencia, espera en Dios, Él cambiará tu situación. Dios, no te impacientes, alaba a Dios, no eres un caso perdido para Él. Hermano, el problema que usted está pasando puede ser muy grande, pero por muy grande que sea, no puede ser más grande que Dios, porque Dios es más grande que cualquier problema. Mira el ejemplo de aquel cien poco, que paciencia en la prueba demostró, perdió sus hijos riquezas y salud, mas sin embargo al Señor glorificó. Ten paciencia, espera en Dios, Él cambiará tu situación. No te impacientes, alaba a Dios, no eres un caso perdido para Él. No es un caso perdido para Él. неa no eres un caso perdido para Él. 无esa han perdido para Él. Que una ambición estar con ustedes en este momento. Y estar uniéndolos al dolor de esta familia y a la situación que está pasando. y qué bueno cuando las cosas se toman de la manera positiva. La expresión de mis hermanos en este momento, creer que las cosas son así y que con los designios de Dios no se puede. Si Dios decidió llevarse esos niños es porque Él lo sabe todo. ¿Cuántos creen así? Quiero regalar este disco a esta pareja para que este disco le va a ser de mucha bendición.